Ella no es normal Su cuerpo es cultural, me pone a alucinar Sé que ella te derrite si la puede tocar Extraordinaria, verla como te controla Solitaria, porque ella no pega sola Te pone a viajar como una dosis de rola Para hacer calcio a ella y que se afile la cola Extraordinaria, verla como te controla Solitaria, porque ella no pega sola Te pone a viajar como una dosis de rola Para hacer calcio a ella y que se afile la cola Ella viene de lejos, de lejos Te hace temblar y te despega del suelo Ella viene de lejos, de lejos 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 Se va a sentar en mi silla querida Pa' darte lo intenso el perreo violento Chulería, dime qué diría Te va a bajar de ahí arriba y se va sin hogar En mi silla querida Es normal Porque ella me lleva a la altura Chula, ven chula Fuera del planeta y ya es Chula, ven chula Fuera del planeta y ya es Chula, ven chula Fuera del planeta y ya es Te va a bajar un ratito Porque yo quiero darle cariquito Quitarle la ropa suavecito Pa' que te secuestre, pa' que te demuestre Como es que lo hacemos acá en el globo terrestre Y aunque tenga que alquilar una nave espacial Pa' la luna irte a buscar Yo voy a llegar Y si no estás yo le llego hasta Marte Hago lo que sea con la ropa quitarte Y aunque tenga que alquilar una nave espacial Pa' la luna irte a buscar Yo voy a llegar Y si no estás yo le llego hasta Marte Hago lo que sea con la ropa quitarte Bien lejos, bien lejos Te hace temblar y te despega del suelo Bien lejos, bien lejos Ella viene de lejos, de lejos Ella viene de lejos, de lejos Ella viene bailando, ella no es normal Ella me lleva a la altura, chula, chula Fuera del planeta ella es Chula, chula, fuera del planeta ella es Chula, chula, fuera del planeta ella es Fuera del planeta ella es Ella viene de la radio, dice La radio, el planeta ella es El más fuerte, y se firme que usted va a llegar Se me loco, se me loco, chulería dime que día Usted va a bajarle ahí arriba Adiós Adiós